nos empiece a grabar y le doy la bienvenida con mucho gusto, Alejandro Coronado, a esta transmisión. Mire, hoy la conferencia de prensa mañanera comenzó con mucha pimienta, así como le llaman en el béisbol. Comenzó temprano, vamos, en comparación con otras mañaneras que ya estaban empezando hasta las siete y media, siete cuarenta y cinco. Hoy empezó muy, muy temprano la mañanera y directamente a las preguntas. El presidente López Obrador, la primera a la que le dio la palabra fue a Dalil Escobar, quien, mire, le soy perfectamente honesto, aquí no estamos para desvirtuar el trabajo de algún compañero corresponsal o periodista en la mañanera, pero juzgue usted. Es más, ¿para qué se lo digo yo? Juzgue usted si no vio esta intervención. En mi opinión, le reclama cínicamente por la desmentida que hizo esta semana el nuevo presidente López Obrador a la portada y al artículo en el que, pues, aseguraban en proceso que la Sedena había dado un contrato por cuatrocientos treinta y tres millones de dólares cuando se trataba solamente de, no solamente es pues mucho, pero no se compara con eso, ¿no? Cuatrocientos treinta y dos mil dólares, ¿no? Es decir que se pasaron por nomás cuatrocientos treinta y dos millones y medio de dólares, ¿no? Pero bueno, ahí le fue a reclamar Dalil Escobar para decirle que había otros datos también ahí y el presidente le deja algo muy, muy claro. El corresponsal, el periodista que escribió la nota en aquel entonces, que escribió la nota que de hecho engalana, si se le puede llamar así, la portada de esta semana, se llama, ahora le digo cómo se llama, aquí lo tengo, se me fue por ahí, Arturo Rodríguez, Arturo Rodríguez es el periodista y él mismo en sus redes sociales, en Twitter precisamente, aclaró su error, tuvo una participación en el programa de Julio Hernández López, Julio Astillero incluso, pero aclaró que estaba mala cifra y ofreció disculpas a sus lectores, no a los involucrados, a los lectores, y se acabó. Eso es lo que salta al observador, o sea, ¿cómo es posible que aclare el reportero, periodista que escribe la nota y no dice nada en la revista Proceso? Bueno, juzgue usted, yo creo que reclama cínicamente Dalila, esa es mi opinión, sin ningún ánimo de ofenderla ni de despirtuar su trabajo, pues eso es, vamos, lo que ella la manda, ¿no? Pero, juzgue usted, desde la pregunta y lo que le plantea el mismo presidente López Obrador. Adelante, don David. Dalila Escobar de Proceso, primero preguntarle sobre toda esta situación que se dio en torno a la aclaración que se hizo respecto del monto de una cifra en torno al reportaje de portada que trajo Proceso esta semana, respecto de los contratos que se dan a esta empresa de la familia Romero por un conglomerado de varias empresas. Si bien sí se hizo esta aclaración, esta corrección del tema del monto, que se trató de una interpretación de esa cifra en específico, de acuerdo con la información que compartió Sedena, pues sí hay una confirmación de que existen esos contratos de que se dan a esta empresa y que si bien desde un principio se manejó que eran 3 mil millones de pesos que se han dado durante 12 años, en los últimos cuatro se ha dado la mayor parte de este monto. Esto con información, por supuesto, que sí proporcionó Sedena después del lunes, que se hizo la aclaración, que se hizo la corrección. Y preguntarle qué sucederá con estas empresas, se revisarán los contratos para saber si en efecto son necesarios, porque se trata de un tema de proveeduría y no de fabricantes, toda vez que, bueno, pues lo que hacen es adquirir lo que tiene que ver con cuestiones de armas y de incluso refacciones para vehículos militares. Pregúntale primero eso. Bueno, dos cosas. Primero, de que no es ilegal que haya proveedores en el gobierno. No existe ninguna ley que lo impida. Al contrario, la ley de obras públicas y muchas de las compras que hace el gobierno se hacen a través de proveedores. O sea, eso por un lado. Si hubiese alguna irregularidad, un sobrepago, un sobreprecio. Entonces existe la Secretaría de la Función Pública y se investiga. Y no se permite en este gobierno la corrupción. Y no hay impunidad. Un poco lo que se manejaba es también el tema, perdón, del proceso de licitación que hubo. De acuerdo con lo que se investigó, había una serie de cuestiones favorables para este grupo de empresas. Hay que verlo porque, por lo general, es común de que los que pierden en una licitación siempre buscan inconformarse. Y si no tienen elementos o no quieren mostrarse con transparencia y defender su punto ante las autoridades, pues utilizan a la prensa y le filtran información. Que en este caso ni siquiera es filtración porque está en el portal oficial. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo de este asunto? ¿Cuál es el fondo de este asunto? No es ese contrato. Es la deshonestidad de proceso. Ese es el meollo de la cuestión. O sea, no hay ética periodística. No es posible que se cometa un error al escribir una nota completamente difamatoria completamente difamatoria bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna en una portada como nota principal se aclare de que no son ocho mil millones de pesos y no ocho millones ¿qué hay una diferencia? ¿A vez es mal? O sea, permíteme, 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 permíteme. Sí, y que todavía vengas tú, no te manden a ti, te lo digo con todo respeto, a preguntarme sobre lo mismo, cuando proceso, lo que debió hacer era disculparse, permíteme, 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 ¿qué hace el proceso? Además de que vienes de nuevo con el tema manipula dice el presidente confirma de que sí se llevó a cabo la operación en cambio tu compañero periodista el que hace la nota ofrece disculpas y la revista no porque son cosas distintas que es lo que siempre he sostenido una cosa son ustedes los trabajadores de los medios y otra cosa son los empresarios de los medios o los dueños de los medios o los intereses de los dueños de los medios de información entonces voy de nuevo como dirían los abogados a leerte el artículo o sea ¿por qué no me pones lo que ayer se dio a conocer de cómo el periodista dice él hace la nota este es el proceso esto es lo que hace el periodista respecto a la errata la aclaración en la información proporcionada por supuesto asumo el error en una cifra del reportaje y pido disculpas a los lectores además debió agregar también a la secretaria de la defensa sí pero bueno pero miren esto es el periodista miren proceso es el periodista el que escribe la nota sí este es el periodista el que escribe la nota sí pero este es proceso es la cuenta de proceso y miren lo que dice AMLO y la Serena aclararon el monto de uno de los contratos citados en el reportaje familia Romero un nuevo imperio repiten de proveeduría militar publicado en proceso pero añadieron que a la empresa textil no sé qué se le adjudicaron ocho y no tres contratos o sea esto es deshonestidad como se vea falta de ética esto es muy lamentable este asunto periodístico pero esto es lo que está en los últimos tiempos caracterizando la proceso entonces si tienen dudas sobre la adquisición pues que se presente una denuncia presidente ya nada más o sea sí para aclararle el asunto es por supuesto la cuenta personal del reportero pero es el mismo que hizo la nota con la información que dio la Sedena la disculpa se ofrece en torno a la mala interpretación que se hizo de una cifra pero eso no impacta en absolutamente nada el tema no permítame el tema que tiene que ver con el monto total que se manejó en el reportaje que son tres mil millones de pesos si bien es una es una interpretación que por supuesto muestra una diferencia abismal no tuvo impacto pues en la conclusión como tal de lo que sucedió en el reportaje y se manejó también sobre todo por el tema de todos los manejos que ha tenido esta familia de hecho se está apuntando a la empresa y la Sedena pues provee este tipo de contratos como lo podría hacer con cualquier otro participante en licitación pero incluso se habla también en esta información en torno al hecho de que esta empresa pues ha tenido relaciones con otras empresas que se han visto inmersas y que se repite se han tenido esos contratos desde anteriores sexenios pero que están involucradas en temas por ejemplo como el Panama Papers era ese un poco el fondo de lo que tiene que ver con el tema de este tipo de empresas que pues se siguen beneficiando por ejemplo no olvidar el tema también de Grupo México no olvidar el Motangil y otro tipo de empresas que bueno pues se siguen beneficiando y precisamente hablando presidente del tema de Grupo México hay otro asunto que ha preocupado como saliéndose por la tangente Dalila Escobar cambió el tema ya no le permitió dar a López Obrador otra opinión sobre pues esta nota de proceso que ha quedado muy exhibida no solo la nota no solo el reportero el periodista no solo la reportera que tienen como corresponsal ahí en en la mañanera sino la revista completa la revista completa que de la que hemos visto muchas situaciones cuestionables recientemente de la que han salido muchos personajes de hecho perdón que lo tire al agua con esto don David podría sacar una respuesta que le hice a la señora María Scherer la retuite está en mi cuenta de Twitter es como el tercero de arriba para abajo fíjese a ver si lo podemos poner el tweet desde lo que plantea la señora María Scherer ayer o creo que fue disculpe usted creo que fue antier cuando declaran culpable a Genaro García Luna me pareció muy cuestionable lo que pone ahí la señora María Scherer le hice una pregunta porque no me ha dado respuesta a ver si lo tiene por ahí don David avísame cuando lo tenga pero resulta que María Scherer quien ahora detenta la sociedad mayor es la socia mayoritaria de esta pues junta editorial que tienen ahí en proceso habló del caso de Genaro García Luna dice a ver si puedes poner todo el hilo don David es que es un hilo completo de María Scherer primero ya después le ponemos mi respuesta pero dice María Scherer en abril de 2010 Proceso publicó la entrevista que Julio Scherer García le hizo al Mayo Zambada Genaro García Luna titular de la Secretaría de Seguridad en una plática con periodistas dijo que por él citaría a mi padre a declarar y hasta lo llevaría a la cárcel hoy García Luna espera una condena por conspirar y distribuir cocaína y otros cargos relacionados con el tráfico de drogas y pone la portada de proceso yo de verdad yo no me explicaba esto y le preguntaba le preguntaba la señora María Scherer oiga señora y de qué platican en las comidas familiares en navidades y así cuando se reúne con su cuñada Margarita me refiero a Margarita Zavala y su concuyo con cuño Felipe me refiero a Felipe Calderón le preguntaba les cuenta esta bonita historia y qué le dicen defienden a su cuate y terminan de la greña como hasta en las mejores familias porque miren después de que falleciera Julio Scherer García el puesto de socio mayoritario pasó a manos de su hijo Julio Scherer Ibarra y cuando Julio Scherer Ibarra se convierte en el asesor jurídico de la presidencia y allá no lo es y hay de hecho una serie de acusaciones en su contra que han sacado ahí en proceso como limpiándose la cara y etcétera cuando dejó de ser el asesor jurídico de la presidencia le dejó esta sociedad a su hermana su hermana María Scherer María Scherer está casada con uno de los hermanos de Margarita Zavala y me da mucho la atención imagínense es una revista que durante muchos años fue evaluarte del periodismo pilar del periodismo mexicano una revista a la que muchos estudiantes de periodismo de comunicación aspiraban a llegar aspiraban a escribir en esa revista era su sueño yo tengo una excompañera de la Septién que recientemente acaba de dejar la revista y aseguraba que era su sueño trabajar ahí no voy a decir quién le mando muchos saludos la quiero mucho no la he visto en décadas no creo que en una década no he visto a mi amiga excompañera de la Septién hasta de Mesa Banco casi casi pero así como ella mucha gente ha abandonado esa revista en los últimos años usted lo sabe perfectamente comenzó a ver un cambio absoluto en las cuestiones editoriales e informativas de la revista a partir de esa designación de María Scherer y que cambiaran también al director de la revista al director de información de la revista o director editorial un cuate que al responder en sus tweets hasta faltas de autografía tiene cuando acababa de tomar la dirección de proceso yo me reía de eso no sé quién lo cuestionaba en redes sociales y éste escribía sus respuestas sin acentos no, no, no pero sí son faltas autográficas pero yo me sacaba mucho de donde sea este cuate y de ahí para el real comenzaron a renunciar muchos periodistas ahí de proceso grandes plumas grandes moneros renunció un gran editor que se me fue su nombre ahorita y que pues denunciaba en su salida la derechización de la revista proceso yo le llamo empanizaje acercarse más al partido del crimen organizado el partido acción nacional del crimen organizado y así tiene que decir así es el partido del crimen organizado y pues es que hay que ser muy muy claros por mucho que quieran decir que no hay conflicto de intereses si hay conflicto de intereses ha intentado María Scherer explicar una y otra vez que no hay conflicto de intereses que ella misma ha exhibido a su puñado ella misma ha exhibido a los amigos de su cuñado lo ha planteado me parece que hasta en latinos donde también tiene una columna imagínense en latinos que no es un medio periodístico tampoco hay que ser muy claros y hay que decir la realidad latinos es una plataforma política fundada por la familia madrazo con vínculos a estas distribuidoras de medicamentos y eso lo ha aceptado su mismo pues detentor el mismo Roberto Madrazo aceptó que le pertenece a su hijo y a su yerno y el nuevo presidente López Obrador dice que son los intereses de las ni siquiera farmacéuticas empresas de distribución de medicamentos los que están ahí quien es la cara de latinos Carlos Loret de Mola y junto con Carlos Loret de Mola María Scherer constantemente hace comentarios precisamente en contra del gobierno actual al cual no estoy defendiendo yo o sea no me malentienda no estoy aquí para defender ni al presidente ni a la cuarta transformación ni al gobierno actual pues no más bien a la verdad por eso es que quiero que usted vea estos comparativos tenemos una María Scherer que se expresa muy fuerte sobre el presidente López Obrador en latinos y en la revista que ella detenta de la que ella socia mayoritaria yo no me lo explico mire si de pronto mi hermana o mi hermano se casara con no sé alguien así yo no sé yo creo yo creo que precisamente por conflicto de intereses yo tendría que salir con usted como periodista decirle mire yo no puedo opinar sobre el caso García Luna porque mi hermana está casada con el el mejor amigo de García Luna y pues no no sería ético de mi parte pero que no pónganos por favor el tweet de la señora María Scherer que no salga María Scherer con esto de verdad es pero bien cuestionable en abril de 2010 Proceso publicó la entrevista que Julio Scherer García le hizo al Mayo Zambada Genaro García Luna titular de la Secretaría de Seguridad en una plática con periodistas dijo que por él citaría a mi padre a declarar y hasta lo llevaría a la cárcel hoy García Luna espera una condena por conspirar y distribuir cocaína y otros cargos relacionados con el tráfico de drogas y pone la portada en la Excel el gran Julio Scherer García efectivamente junto al Mayo en este gran reportaje esta gran entrevista que se realizó cuando Proceso era Proceso y yo no me lo explico le digo no me lo explico cómo han de llegar cómo han de llegar la señora María Scherer con su esposo hermano de Margarita Zahual y cuando están en la Navidad ahí no sé si celebran la Navidad porque a lo mejor tienen otra religión pero que estén ahí en la Navidad y digan ay te acuerdas cuando papá fue a entrevistar al Mayo Zambada sí pues fíjate fíjate que mi papá fue a entrevistar al Mayo Zambada y tu mejor amigo tu mejor amigo Felipe ese con el que jugabas al gocha y a las escondidillas en los pinos amenazó con meterlo a la cárcel por esa entrevista que le hizo al Mayo Zambada ¿cómo ves? ¿qué opinas de esto Felipe? ¿ustedes creen que platicarán estos cuates en las comidas familiares? o sea llega ahí Calderón cuando todavía vivía en México porque ahorita está fugado ¿no? pero cuando todavía está en México si llegan familia los invito a la carne asada le tráiganse un six mínimo ¿no? y dos patonas de de vacacho aquí los veo yo pongo las carnes y hacemos la carne asada ¿no? ¿le habrá contado en esas carnes asadas María Scherer esta bonita historia de Julio Scherer? no me queda a mí claro ¿no? no me queda a mí claro lo que está pasando en proceso en proceso en proceso nos han minimizado a nosotros de youtuberos no nos bajan que no es algo malo ¿no? nosotros estudiamos periodismo yo nunca aspiré a trabajar en proceso si le soy perfectamente honesto ¿no? me parece que está muy sobreestimado proceso pero bueno nos conocen de otros medios y etcétera y a Vicente específicamente lo han minimizado ¿no? lo han puesto como el youtubero le dan siempre la razón a personajes como el Pelongo Miso gente que ha tenido problemas con Vicente y nos minimizan ahí en proceso se les olvida que así minimizaban a Julio Scherer cuando Julio Scherer junto con otros periodistas independientes abandona Excelsior también lo tacharon de resentido de improvisado de charlatán ¿no? y decían yo era niño no en ese entonces cuando eso fue en los 70 ¿no? yo nací en los 80 pero todavía cuando yo era niño siempre se manejaba eso que puro rojillo leía proceso es una revista para comunistas decían yo me acuerdo desde el principio fuera así ¿no? desvirtuó mucho el periodismo que se hacía en proceso y proceso llegó a establecerse en precisamente eso el periodismo libre e independiente el pilar el único pilar que tuvo México en cuanto al periodismo miren lo que ha acabado proceso hoy en llevar pura nota de golpeteo pura nota chafa ¿no? que eso es lo más triste nota chafa en la que se equivocan en la que en el ánimo del golpeteo se equivocan no más por 432 millones y medio de dólares no más no más en la desesperación del golpeteo eso ya no es periodismo díganos youtuberos proceso pero ustedes no son periodistas tampoco son una porquería y son pues detentados por esas familias de con apellidos de alto pedorraje con todo respeto para don Julio pero que en paz descanse son detentados por los Scherer los Avala los vaya a saber los Loret de Mola esos zapillos de alto pedorraje que pena en lo que en lo que ha caído proceso y le pido al equipo que